¿Sí? Bueno, Fabri, estamos degustando un vino que todavía no se... No salió, no salió. Como bien lo dijiste, Mary, le viste el rótulo. La etiqueta, sí, sí. Una botella con rótulo, no con etiqueta. Y les cuento, a ver, hoy, 1 de julio, eso no es novedad, no es noticia, no se pongan contentos. Vino julio. Vino julio, ahí está, perfecto. Bien, Mary. Está rápida. Bueno, y obviamente nos acercamos a las vacaciones de invierno, ¿no? Y si bien muchos ya tienen todo resuelto, o están en eso, la mayoría, como nosotros, nos quedamos acá. ¿Sí? Por eso yo hoy quiero llevarlos de vacaciones, aunque sea un ratito. Bien, bien, bien. A Mendoza, al pie de la montaña, obviamente con los sentidos y a través de las copas, ¿no? Vamos a ir a los Chacalles, porque allí, en el corazón más salvaje de Valle de Uco, y ahora van a ver por qué le digo salvaje, está, ojalá fuera mi casa, pero no, está Casa de Uco. Casa de Uco es, sin duda, uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar del vino. Y ahora voy a explicar por qué, voy a fundamentar lo que estoy diciendo. Primero, por el paisaje, un paisaje imponente y único, porque estás, ahí en Chacalles estás a 1.400 metros sobre el nivel del mar, mirás para el oeste, o mejor dicho, para arriba, y solo ves montañas. Y mirás para abajo y ves el valle. Y realmente te sentís como, no sé, no digo en la cima del mundo, pero sí en un lugar espectacular y único. Ahí también, Casa de Uco es un hotel, un hotel de lujo, con gastronomía top. Y ahora que hace frío, Mary, esto es para vos, en el living, que tiene vista panorámica a las montañas y a los viñedos, hay una chimenea, de esas que ahora tienen, y súper moderna. Me encanta, me encanta. De esas que tienen fuego toda la noche y hace ruñito, entonces, bueno, siempre ves a gente tomando un vinito. Pero una chimenea de verdad. Sí, 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 de verdad, de verdad. Se vieron las fotos. Además, y además, y esta viene, prepárense, porque ahí está la cancha de tenis que va a albergar, ¿sí? El próximo desafío de los Andes Open. Oh, my God. ¿Nuestro? Claramente, obvio. ¿Y de quién va a ser? A entrenarse, chicos. Vamos a ir ahí a hacer, con Tommy dijimos, le vamos a dar la revancha. Copa de los Andes Open. Tato, tenés que entrenarte. Sí, sí, sí. No pueden ser papelones ahí, Tato. Tato, tenemos que ganar ese papelón. Igual ahí no nos ven a ir. Ahí no nos ven a ir. No, pero realmente, es muy lindo estar ahí. A veces te distraes por la naturaleza que te rodea, ¿eh? Es increíble. Ay, qué divino. Me encantaría jugar ahí. No, no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero lo más importante de todo. Todo rodeado de viñedos. Claro. Y de la cordillera. Y es lo que a mí me inspira, es el tema de los vinos, ¿no? Porque, a ver, no solo tienen todos los vinos que se producen en el Valle Duco, en las bodegas vecinas, sino también ellos elaboran sus propios vinos. Porque también tienen bodegas, y como tienen viñedos, tienen bodegas. Y cuando digo tienen viñedos, tienen como 300 hectáreas, así que no, no es un lugar chiquitito. Y justamente ayer presentaron los nuevos vinos ahí en Nuestro Secreto, en el Four Seasons, un lugar también topi-topi. Y el nuevo equipo, Gustavo Bausá, en bodega, y Gustavo Urzumarzo, a quien le damos desde acá la bienvenida. Y quiero contarles cómo son los vinos. Bueno, una de las líneas de Casa Duco se llama, justamente, Salvaje. Y Salvaje también tiene vinos orgánicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen varias hectáreas conducidas de manera orgánica. Hay malvega, hay pino noir, hay cabernet franc, hay pino gris, que es una variedad, el nombre lo dice, es gris porque el ollejo está apenas teñido. Entonces vos con el pino gris podés hacer un blanco, como con cualquier uva tinta, un rosado, porque la piel está apenas teñida, y si no también un tinto. Es una curiosidad que tienen la misma variedad en los tres tipos. Y es de sabores parecidos al pino noir. Exactamente, es de la misma familia, quizás un poquito más rústico, y una de las características que tiene los Chacalles es justamente que es más salvaje, porque es un lugar muy pedregoso, donde la amplitud térmica es muy, muy grande. Hay mucha hierba nativa, mucha flora nativa, y eso se traslada a los vinos. Bueno, evidentemente eso inspiró el nombre de esta línea. Que también tiene un blend de blancas muy lindo, que combina torrontés, Sauvignon Blanc, Jardiné y Pinot Gris. Ahora, después tienen la línea de ellos como icónica, que es la Casa Duco Vineyard Selection Malbec, que cuando entras a la habitación te está esperando una botella. Ay, qué placer. Ya quiero ir, Pablo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya. Termino el programa y vamos. Y lo que sí yo no conocía es que presentaron ayer de esta línea el Cabernet Franc y el Petit Verdeau. Hasta hoy yo conocía solo el Malbec. Y después tiene una línea muy linda, y acá es donde quiero también detener un poquito, y es Wine Maker's Blend. A ver, Wine Maker significa Hacedor de Vinos, y Blend es la mezcla. Entonces, ¿qué hicieron? Ya van por la edición número 4. Yo había probado la edición número 1, que fue del 2016, y la 2, que es 2017. Y ayer pude probar por primera vez la 18 y la 19. ¿Qué significa esto? Una vez que están en bodega, el Wine Maker tiene la posibilidad de armar un vino. Ponele que a gusto y piachere, pero tiene que cumplir cierto protocolo, porque tiene que... La bodega tiene una impronta. Entonces, no es que el enoro hace lo que quiere. Total, como dice Wine Maker's Blend, la bodega se lava la mano. No, no. No, no. Entonces, estás hablando que los componentes tienen niveles de calidad, y después el vino tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sí. Entonces, realmente, se nota cómo la línea va evolucionando, y lo que tiene ese vino es que tiene no solo distintas uvas, donde el Malbec, el Cabernet Franc y el Petit Verdot de esta línea que les acabo de contar, son protagonistas, sino también tienen otros componentes, y también de distintas añadas. Por eso, nunca va a estar, dice, edición 1, 2, 3, 4, pero nunca el año en la etiqueta, porque hay mezcla de vinos de distintas añadas. Claro. Y por último, el jefe para el final, que tenemos en las copas. Extraordinario. ¿Qué tenemos en las copas? O teníamos. Bueno, algunos, claro, algunos la tenían. Teníamos. Tomi no tiene más, yo no tengo más. Bien. Tato. Yo repetí. Claro. Yo también, Tato. Este vino va a tener una etiqueta que todavía no está impresa, pero sí me mostraron los bocetos, que se llama Flora y Fauna. ¿Qué es vos? Esto lo cuento para que vean cómo la naturaleza, cómo el entorno empieza a formar parte muy importante del vino, no solo desde la concepción, sino también desde pensar el nombre y mostrar el vino. Y va a ser hermosa, seguro, la etiqueta. Hay mucho verde, hay dibujitos de... ¿Ya la viste? Sí, la vi en el boceto, pero lamentablemente le tengo que avisar al burro que lo van a sacar de la etiqueta. ¿Cómo el burro lo van a sacar? El burro no, ¿eh? Y no le gustó el burro, ¿qué vas a hacer? Porque el burro se asocia también al trabajo, sobre todo en montaña, que encarga la mula. Y el burro cruzó los Andes con San Martín. Por eso, el burro, la mula, y en los viñedos, por lo general, tira de los arados para preparar los viñedos. O sea, es un símbolo. Y se ve que no le gustó el burro. Pero sí quedan los zorritos, sí quedan las liebres, sí quedan algunos pájaros. Pero bueno, a lo que voy es que flora y fauna. Es impresionante la flora que hay ahí, la flora nativa, hay mucha jarilla, hay mucha hierba silvestre. A veces vas caminando y encuentras rúcula. Mary, ¿vos sabés lo que es? Mirá. El sentir el olor a la rúcula, agacharte a la mente, probar potomillo. La jarilla la conocimos en Mendoza cuando fuimos a Roselboer. Nos hicieron oler y, bueno, nos presentaron a la jarilla. Que yo me acuerdo que era una hierba que nosotros habíamos estudiado cuando íbamos a la escuela. Claro, cuando te enseñan las distintas vegetaciones de las provincias argentinas. Me acuerdo perfectamente. Qué memoria, lo que es ser estudiante. Del Tomás Espora. Sí, señor. No, y la verdad que eso es sorprendente. Es como el entorno empieza a formar parte de los vinos. Este es un Malbec 2018, lo hablábamos con Tato antes. Es un Malbec que tiene intensidad, que tiene buen cuerpo, que tiene estructura, pero no es pesado. No, eso es lo curioso, porque generalmente los que son así tienen mucha madera. Claro, claro. Esto que es por la altura que se logra. Acá el lugar ya te da el clima, el lugar ya te da unas uvas más concentradas, más chiquititas, con oyejos más gruesos. Y después en la elaboración, sí, la intención es que sea un vino que dure muchos, muchos años. Piensen que es del 2018 y todavía no sale al mercado. Va a llegar este año con cuatro años cumplidos. Es más, acuérdense que ya los cumplió a los cuatro años, porque este vino nació más o menos abril del 18. Claro. Así que, bueno, fíjense, para lo que entiendan, que cómo está pensado, cómo el vino es a largo plazo. Así que, con esta degustación espero haberles demostrado un poquito que se puede viajar con los sentidos. Qué lindo. Que seguro que no es lo mismo que estar allá, pero que también es placentero, ¿no es cierto? Sí, excelente. Y sobre todo más accesible, segurísimo. Ay, 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 bueno. Para todos los que están pensando en escaparse, bueno, sepan que Mendoza y todo lo que rodea al vino en el aeroturismo, los está esperando y realmente es un gran momento para disfrutar. Y si hace frío, ¿sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Te abrigás y te tomás una copilada. Sí, señor. Gracias, Fabio. Acá me están diciendo que no confundamos burro con mula. No, no, por Dios. ¿El burro es burro? ¿La mula? La mula es la relación del burro con una yegua. De ahí sale la mula. Claro, sí. Por eso se dice, le metió la mula. Bueno, dejando al burro de lado y cambiando de tema, parece que Alberto Fernández quiere inscribirse en Gran Hermano. Sería la única manera que la gente lo votara. Y bueno. Y arrasa. El casting. Los castings son... Letales. Letales. Ese que se presenta en un casting de Gran Hermano. El casting, mire, dice, mire, pero acá me figura que usted estuvo preso por asesinato. Sí, estuve preso por asesinato. Me presenté en un casting de Gran Hermano y el que me dijo que me iba a llamar nunca me llamó. ¿Ah, sí? ¡Contratado! Hoy estamos en Sentidos.